y qué tal gente bienvenidos a este nuevo vídeo rico y sabroso para el canal bueno que les traigo para hoy hoy estaremos haciendo el showcase de la fruta así como lo oyen la nueva fruta del evento de navidad la conseguimos por ahora le voy a enseñar cómo la conseguí bueno gente ahora antes de comenzar vamos a regalar la frutilla que prometí ya saben que cada 10 vamos a regalar una fruta legendaria en el frío así que disfruten la fruta así que se la damos de una vamos a dar una cadena ya saben si quieren darse una frutilla solamente tienen que comentar y dejar su perro like y estarán participando por una fruta en un área felicidades por tu frutilla así que sigamos con el vídeo bueno para esta ocasión nos va a acompañar nuestro amigo así como lo escuchan él estará haciendo el saco de boxeo para esta ocasión mejor dicho el muñeco bueno vamos a comenzar con la primera habilidad que tira unos cuchillos ahí de hielo está bastante bonita vamos a hacerlo de nuevo nada bro quita un total de 2632 de daño lo hacemos una vez más miren esto miren la vida para mí o sea para hacer una fruta así como esta está bastante bueno para la segunda habilidad requiere una maestría de 90 esto lo que hace es un pequeño torbellino bueno está muy buena la animación de esto como partículas de nieve no lo tiramos y tiene bastante rango bueno vamos con la tercera habilidad que es maestría 160 lo que hace esto es otro tornado pero desde el cielo la animación se han esmerado bastante en esta fruta loco demasiado buena tumba el tornado y esta habilidad no está bastante antes de pasar con la última habilidad vamos con el vuelo pero algo que tienen que saber del vuelo es que esta fruta hace daño en todo loco en todo hace daño gente por ejemplo le damos al vuelo espera gente esta mamada hace daño constantemente la mejor fruta eh esta mamada hace daño hasta volando y no se queda de que como la masa que la masa lo arrastra y ya lo mete si lo pegaste en la pared y te voy a caer y le hace daño no vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacerlo una vez más el vuelo, el vuelo, vamos a ver cuánto daña ok no, bro esto está muy roto ahí se va volando el tipo y se viene rematándolo con el vuelo está muy bueno, bro, esta fruta está rota, ok vamos a pasar con la última habilidad para esta habilidad se requiere una maestría de 250 o sea, baratita, está muy barata bro, la habilidad yo me la habilidad de esta fruta la ulti está rota ok bro, mira el daño loco, ojo llega, llega, llega 6.000, loco 6.750 de daño ojo, haces tú la persona puede salir del daño miren, miren aquí estaba lleno, miren ya cuánto de vida luego de esto vamos a probar la fruta con un provecho a ver qué tan buena está hacemos la ulti de nuevo no, bro, que rico loco lo reparto es con el vuelo no, bro, esta fruta está muy divertida la fruta para mí está 10.10 así como lo escuchan está ok, gente vamos a probar todas las habilidades en conjunto de esta fruta vamos a probarla con la fruta le damos bomba 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 vuelvo con otro NPC Z esto 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 uuuuuh vamos a con el vuelo Nabro quarts Nabro el daño 17 del loco está muy bueno bueno, gente espero que les haya gustado el video no olvides suscribirse y dejar su su lento o qué AZ tú puede las vill step